Ya me cansé de tus falsos besos, de que finjas cariño, me cansé de ti Ahora que te fuiste, te pido que no vuelvas, fuiste malo conmigo, no pretendas regresar Me ilusionaste, la vida te da sorpresas, no quiero nada contigo, muy caro vas a pagar Eres malo, mentiroso y atrevido, no sirves como marido, ni cariño puedes dar Eres malo, mentiroso, chamulledo, un maldito mujer viejo, toda la vida, tú lo vas a pagar Ahora que te fuiste, te pido que no vuelvas, fuiste malo conmigo, no pretendas regresar Me ilusionaste, la vida te da sorpresas, no quiero nada contigo, muy caro vas a pagar Eres malo, mentiroso y atrevido, no sirves como marido, ni cariño puedes dar Eres malo, mentiroso, chamulledo, un maldito mujer viejo, toda la vida, tú lo vas a pagar